El amado del muñeco y de gritar, te esperamos en la final. Ya se va la caravana de punto alegre, todo timón, academia y independiente. El amado del muñeco y de gritar, te esperamos en la final. Ya se va la caravana de punto alegre, todo timón, academia y independiente. El amado del muñeco y de gritar, te esperamos en la final. Ya se va la caravana de punto alegre, todo timón, academia y independiente. El amado del muñeco y de gritar, te esperamos en la final.